Al observar cómo obraba Jesús con la gente, aprendemos cómo guiar a otros al conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Al viajar con Él por las calles atestadas de gente de Jerusalén, los caminos polvorientos de Judá y las laderas cubiertas de hierba de Galilea, descubrimos cómo reveló los principios del reino a las almas sedientas. Jesús veía a cada uno a través de los ojos de la compasión divina. Veía a Pedro no como un pescador rudo y ruidoso, sino como un poderoso predicador del Evangelio. Veía a Santiago y a Juan no como radicales ardientes y de mal genio, sino como proclamadores entusiastas de su gracia. Veía el profundo anhelo de amor genuino y de aceptación en los corazones de María Magdalena, la mujer samaritana y la mujer con el problema de flujo de sangre. Veía a Tomás no como un escéptico cínico, sino como alguien con preguntas sinceras. Ya sea que fueran hombres o mujeres, un ladrón en la cruz o un loco poseído por demonios, Jesús los miraba a través de los ojos de la salvación. Queremos darles la bienvenida a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos a este estudio de la Biblia. ¡Comenzamos! Muchas gracias por continuar con nosotros en este estudio de la Palabra de Dios. Y para continuar, quiero invitar al profesor Misael si nos dirige en oración. Claro que sí. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque nos permites en ese momento repasar un poco sobre tu palabra. Queremos pedir que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros para que nos ayude a entender lo que en ese momento vamos a platicar y a comentar. Y muchas personas puedan acercarse a ti a través de ese estudio. Todo eso lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 puedes hacerlas. Ciertamente este testimonio es algo muy peculiar que creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Una pregunta, profe, y después de eso, ¿pudo hacer algunos arreglos de música en la iglesia? Claro, finalmente, pues tuve que practicar un poquito más, ¿no? Que pasaran los años, que vaya ganando un poquito más de experiencia, tanto haciendo mis arreglitos básicos, participando en la iglesia también con algunas músicas especiales y ya finalmente, hasta cuando llegué a la universidad, conocí otros músicos o estudiantes de música que me apoyaron y así fui como que desarrollándome. Bueno, no soy perfecta ahora, ¿no? Pero ya puedo por lo menos participar en la iglesia. Fíjate, Martita, que también eso me hace recordar de algo que también me pasa a mí. A veces en las clases tenemos diferentes formas de pensar de otros compañeros. Quizás un compañero tiene la idea de hacer el proyecto de esta forma pero a veces se me ocurre a mí otra idea, quizás un poquito más didáctica o quizás fuera de lo común, ¿no? Y como que a veces dicen, no, es que así no va a funcionar o no, es que a la gente no le gusta eso pero al final lo intentamos de las dos formas y las dos formas tienen éxito pero de distintas maneras. Así que es como compartimos las diferentes ideas en el salón de clase. Cierto, y es muy aplicado. Y justamente todo eso que hablamos nos hace referencia a cómo se titula la lección, ¿verdad? O el estudio de la palabra de Dios en esta semana porque se titula ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y recuerdo una cita de una escritora que dice hay que tratar de ver a las personas como Jesús lo hace, no por lo que fueron ni por lo que son sino por lo que pueden llegar a ser a través del Espíritu transformador. Entonces, hay una historia en la Biblia que yo estoy segura que ustedes recordarán, ¿verdad? Que nos habla acerca de una persona que necesitaba ayuda de Jesús. Denise, ¿puedes leernos el texto y vamos a saber de quién es? Claro que sí, se encuentra en Marcos 8 en el versículo 22 que dice así Cuando llegaron a Bethsaida algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Y le rogaron. Aquí hay una parte muy importante porque este es uno de los milagros que la Biblia habla que se hizo en dos partes. ¿Alguno de ustedes identificó esas dos partes que nos habla? Este, yo siento, me imagino que será cuando número uno, traen al amigo porque fue una odisea traer a este hombre y la segunda fue cuando pues sanan al amigo. Sí, aquí nos habla acerca ¿verdad? de que le traen primero y luego ruegan porque lo sane. ¿ustedes creen que esta persona realmente quizá iba muy convencida de su parte? Yo creo que era uno de los típicos jóvenes de que mira ya he estado ciego toda mi vida me imagino que él pudo haber dicho quizás hubiera sido mi caso de que mira tranquilos amigos no se preocupen yo ya he sido ciega toda mi vida no necesito algún cambio en mi vida pero los amigos hey no es que yo conozco nosotros conocemos a un maestro que hace milagros y pues quizás el ciego de que no no y tuvieron que pues insistirle y pues dijo bueno voy a ir solo porque ustedes son mis amigos ¿no? que es lo peor que puede pasar me imagino que debió haber dicho ¿no? Sí y algo importante es que en esta historia probablemente la fe no era la del ciego no para nada era la fe de sus amigos y eso nos habla acerca de como cuando nosotros testificamos a veces nuestra fe nuestro testimonio lo que nosotros creemos puede atraer buenas nuevas puede traer bendición a nuestros amigos a nuestros conocidos a nuestra familia a pesar de que esa persona quizá no haya experimentado en el momento una relación íntima con Dios pero cuando la experimenta ahora se vuelve uno de esos que va a llevar a otras personas a los pies de Jesús fíjate Martita que aquí dice que muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien tenga fe para poder traerlos y eso y eso pasa siento yo porque hay veces que la misma persona no sabe este ciego cómo hubiera llegado no ve si no le traían si no le decían por aquí pasa y lo cuidaban en el camino y lo guiaban para que llegara ahí y si no le rogaban a Jesús me imagino Jesús estaba con muchas personas ahí llega Jesús y la multitud llega pero le rogan por favor sánalo a él y eso es muy bonito porque si nosotros aprendemos a guiar a nuestros amigos a guiar a nuestros familiares a guiar a esas personas que les falta conocer y entonces le rogamos a Jesús lloramos por ellos y hacemos una oración intercesora por esas personas entonces cuando como dice estos milagros suceden y puede causar un cambio en la vida de alguien ciertamente y algo interesante es que cuando nosotros hacemos estas transformaciones de vida o que las personas experimentan una transformación de vida pueden tener una perspectiva distinta de su propia vida y de la vida de los demás hay una cita Miguel que tú tienes que me gustaría que pudieras leer que nos habla acerca de la perspectiva de cómo Jesús enseñó a los discípulos a ver a las personas dice así los que tienen el espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de compasión divina ¿cuáles son los ojos entonces? los ojos de compasión de Cristo divina la compasión de Dios unos ojos que tengan compasión divina ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana ¿verdad? ¿sucede que samaritanos y judíos eran muy amigos? no, no se odiaban para nada se odiaban ¿verdad? había demasiadas diferencias había demasiadas políticas religiosas un sinfín de cuestiones que aparentemente no tenían por qué llevarse bien pero hay un encuentro muy especial que es el de Jesús y la samaritana y entonces en este trayecto sucede algo con los discípulos que experimentan ¿alguien me puede decir qué es lo que desde la perspectiva que ustedes ven cuál fue esa experiencia que vivieron los discípulos o qué les quería enseñar Jesús a través de esta historia? creo que al pensar que nosotros tenemos que compartir algo con otras personas que no conocemos en este caso personas extranjeras tenemos cierto diferencia ¿no? como mencionábamos y en primer lugar nuestra primera impresión es eso ¿no? ¿por qué tengo que hacerle a él a esta persona que la odio que no la quiero que ni es mi amigo ni lo conozco entonces creo que esa es la primera parte ¿no? pero Jesús iba más allá que eso no miraba lo que estaba delante de la persona su forma de ser su cultura el país no él miraba el corazón de esta mujer y él tenía un plan divino para esta mujer y que pueda salvarse también sí yo siento que a veces es como cuando hay un maestro que como que le puedes poner más atención a ese maestro que a otro o sea que hay algo que ese profesor hace que no sabe realmente qué es quizás es su estilo su forma de hablar pero quizás a ese profesor sí tiendes a escucharlo más que a otro puede que los dos estén estén hablando cosas muy científicas o verdades muy ciertas pero quizás el estilo de Jesús de la forma como lo hacía era más llamativo era más tocaba más al corazón era más empático y yo siento que eso era lo que sorprendía a los discípulos quizás los discípulos sí estaban aprendiendo las enseñanzas de Jesús pero no no lo habían experimentado de la forma como Jesús lo estaba haciendo con las personas y la forma en como Jesús lo demostró fue pues con este gran ejemplo de la mujer samaritana quizás quizás los discípulos ya habían aprendido a amar o a pues ser buenas personas pero quizás no habían aprendido como tal a no ver esas diferencias como dice a no ver esas esas barreras que el ser humano pues pues ponemos y son los que lo que nos detiene ya sea color de piel nacionalidad Jesús nunca vio eso ni en la religión ni en la política más bien él solamente quería hacer lo bueno sanar su corazón y ganar otra alma para Cristo y que sobre todo o sea al final de cuenta no había un filtro para Dios para Jesús no había un filtro él llegaba a todas las personas a todos los lugares ¿verdad? y entonces pero Jesús creaba un escenario o donde estaba actuaba creo que en el momento era en el momento actuaba profe tiene usted un versículo que nos va a ayudar a poder ¿verdad? mostrar esta parte voy a leer en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra este es un versículo que está solamente tomando algunos ejemplos de algunos lugares ¿verdad? pero no quiere decir que tienen que ser esos lugares nosotros podemos empezar desde donde estamos ese es el mensaje que nos quiere dar Dios con ese versículo en ese momento nosotros ya Él nos provee del Espíritu Santo como dice el versículo y ya desde ese momento podemos iniciar a compartir con otras personas sobre el amor de Dios agregando tu idea siento que a veces también pensamos que ya cuando me gradúe puedo empezar a servir o cuando tenga dinero o ya cuando tenga dinero o ya cuando pase de este problema que tengo y aquí dice que no necesitas tampoco ser ni la persona más educada más elocuente más talentosa más bien con lo que tienes con el simple hecho de que amas a Jesús que amas a Dios ese amor va a poder lograr motivarte a llegar a esas almas así es y pues antes de que tú nos comentes ¿verdad Miguel? ¿cómo podemos comenzar desde ahora? queremos preguntarle a un experto ¿verdad? acerca de cómo a leer las escrituras en Mateo 4 18-19 Marcos 12 versículo 28 al 34 y Lucas 23 del 39 al 43 ¿cómo es que resulta similar los llamamientos en este tipo de personas? así que vamos a escuchar la respuesta es que Jesús es un maestro y un predicador extraordinario quiero proponer como respuesta aquí que Jesús no solamente escucha nuestras palabras sino que escucha nuestro corazón estos tres casos de llamamientos que el Señor realizó lo ilustran muy bien en el caso de Pedro y Andrés solamente les dijo síganme eran hombres sencillos pescadores sin letras en el caso del escriba que era docto muy versado en la escritura muy conocedor de la ley pues el Señor le hace una pregunta el hombre da una respuesta hay como un diálogo de alta teología un diálogo con alguien que comprende esos términos y que sabe dialogar de esa manera diríamos un diálogo de maestro a maestro y de esa manera lo llama también al reino de los cielos y el tercer caso que es el del ladrón en la cruz pues no tuvo ni tiempo simplemente Jesús captó lo que había en el corazón de este hombre por la respuesta que él dio al malhechor que estaba en el otro lado entonces Jesús adaptaba su enseñanza adaptaba su llamamiento para cada circunstancia en este caso los llamados que él hizo pues los tres son llamados a la salvación los tres implican un acercamiento personal los tres llamados eran digamos poco promisorios eran casos difíciles pero lo importante aquí es que para Jesús no hay casos difíciles si ellos tres fueron llamados y aceptaron nosotros también somos llamados y podemos aceptar el ofrecimiento de nuestro Dios agradecemos al experto por compartir su conocimiento con nosotros verdad y Miguel ahora sí cuéntanos cómo podemos comenzar a testificar pero con personas difíciles bueno una cosa es compartir y testificar con alguien que es diferente a ti pero como cristianos todos somos todos somos iguales en los ojos de Dios pero con una persona difícil es difícil testificar mira yo soy el mayor de tres hermanos todos somos hombres los tres y a veces es complicado llevar una relación bien especialmente ahora en cuarentena que estamos todos encerrados todo el día y nos vemos la cara todo el tiempo es difícil a veces llevar una relación bien no porque nos llevemos seamos malos en un sentido del otro sino nada más porque es difícil y una vez después de una discusión mi papá nos sentó a los tres y nos dijo lo siguiente cuando ustedes estén en la vida y estén con personas que no los traten como ustedes desean ser tratados o como ustedes se supone que se merecen ser tratados como hijos de Dios recuerden lo siguiente véanlo y ve recuerden que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios cuando dijo eso dije cómo puedo desearle un mal a Dios cómo puedo desearle un mal a Jesús y si yo veo como dice esta lección el estudio de ver a otras personas a través de los ojos de Dios si veo otra persona y veo a Jesús lo único que voy a querer es hacerle el bien aunque esa persona sea mala conmigo aunque esa persona no muestre el carácter de Jesús está hecha a imagen y semejanza de Cristo Jesús y lo que nace en nuestro corazón es decir déjame te hago el bien perdóname voy a ponerle otra mejilla como dice Jesús voy a hacer tratar de amarte de la mejor manera como lo hizo Jesús porque en ti está el amor de Cristo y en ti tengo que mostrar lo que Cristo ha hecho en mí Miguel y eso es exactamente lo que dice nuestro estudio de la Biblia estudiando me topé con la frase que dice que Él o sea Jesús veía en cada ser humano un reflejo de la gloria de la creación original o sea lo que toca es decir ejemplificado con una experiencia muy personal Jesús era especialista ¿qué es un especialista? cuando te dicen es que el doctor tal es especialista en urología ¿qué se te viene a la mente? que Él sabe todo específicamente de ese tema y aquí dice que Jesús era especialista en el trato con personas difíciles a mí se me viene a la mente pues que Él era un gran psicólogo que era un gran una persona quizás el término se nos viene a la mente otras cosas pero pues eso es lo que lo que hace la ciencia ¿no? desde la psicología sabe lidiar con la persona aún cuando no quiere escuchar o cuando no quiere entender buscas decírselo de otra forma hasta que le haga clic se lo dices le das ejemplos le explicas lo haces sentir la emoción con quizás su problema y eso es lo que Jesús hacía escuchaba atentamente sus preocupaciones primero tocaba el lado emocional quizás algún problema algún dolor porque le faltaba que necesitaba y después reconocía su anhelo íntimo de los corazones más duros entonces ¿por qué era la persona difícil? porque quizás había tenido una situación es como decía Miguel pues no aunque nos haya hecho algo malo quizás no sabemos por qué él está tan enojado quizás perdió a su papá recientemente y tiene tanto enojo en su corazón y por eso no no sabe mostrar amor porque en ese momento no tiene amor entonces ahí es donde Jesús o tomamos el ejemplo de Jesús y tratamos de verlo con los ojos de amor y después hacemos ese contacto pues espiritual exactamente Denise y algo impresionante es que nos dice que Jesús veía a cada persona como un candidato para el reino de los cielos o sea qué impresionante es que a pesar de que muchos no creían muchos estaban en contra de él a pesar de eso no le decía bueno pues tú no te quisiste salvar pues ahí nos vemos no sino que a pesar de eso él buscaba oportunidades para que pudiesen ellos conocer y si no las creaba y si no las creaba para que fueran un candidato para el reino de los cielos y en la Biblia en el libro de hechos vemos algunas historias verdad que nos hablan acerca de cómo hubo esas oportunidades que por medio de discípulos de personas verdad que creían fue para que también otros creyeran hay una historia profe que hay una historia como decías en hechos el capítulo 8 que habla de Felipe y el etíope aquí nos comenta que Felipe cierta vez guiado por el Espíritu Santo recibió un mensaje que tenía que acercarse a una persona esa persona era un etíope y la historia cuenta que él estaba leyendo la palabra de Dios exactamente estaba leyendo el libro de Isaías y Felipe guiado por el Espíritu Santo se acerca y le dice si estaba entendiendo lo que leía y el etíope le dice no, no entiendo entonces él explica entonces ahí fue como decíamos hay una necesidad esta persona no entendía Felipe era un discípulo conocía de la Biblia y le explicó supleo sus necesidades y no hay mucho contenido pero parece que se fueron dando las cosas y esta persona finalmente en ese momento fíjense en ese momento increíblemente se entregó a Dios y acá dice en el versículo 8 capítulo 8 versículo 38 que se bautizó no hay tal vez unos detalles como fue ese momento pero es increíble se aprovechó el momento o sea el Espíritu Santo actúa así que nosotros lo permitimos Felipe en este caso se dejó guiar y a través de ese instrumento pues pudo entregarse a una persona claro y a mí me interesa esta parte de cuando quiso ser bautizado dijo el etíope y aquí está el versículo versículo 36 y dice aquí hay agua que impide que yo sea bautizado y la respuesta de Felipe es una que creo que tenemos que estar muy conscientes siempre si crees de todo corazón no hay nada que tú lo impidas si crees de todo corazón no te lo va a impedir el trabajo si crees de todo corazón no te lo va a impedir la familia si crees de todo corazón tus relaciones interpersonales no te lo van a impedir porque lo que está en tu corazón es creer en Cristo Jesús es estudiar más acerca de él es establecer esa relación y cuando uno ve a la persona no importa si no tiene ningún conocimiento previo cuando uno ve a la persona no importa si ve una vida difícil cuando una persona no importa si es una persona difícil si cree de corazón entonces Jesús está trabajando para transformarlo hay una cita hermosa que dice un ángel guió a Felipe a uno que anhelaba la luz y estaba dispuesto a recibir el evangelio se me hace que Felipe no sabía que el etíope estaba leyendo y que estaba deseoso de poder entender continúa diciendo que hoy también los ángeles guieran los pasos de los obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones o sea que el Espíritu Santo nos va a dar las habilidades que quizás sintamos que nos hacen falta porque no es lo que uno puede hacer esas son muchas veces las cosas que no nos sentimos capaces no nos sentimos que podemos no nos sentimos que tenemos las herramientas para hacerlo pero como dice Denisse el Espíritu Santo es el que te va a llevar a la persona y te va a decir qué decirle a la persona dice que con Felipe empezó a hablar de ese versículo en específico pero que después de ahí empezó a explicarle todo no que lo que él sabía sino que lo que el Espíritu Santo estaba poniendo en su corazón porque nos ponemos en las manos de Cristo nos ponemos en las manos de Dios entonces él logra maravillas y nos utiliza para llegar a las personas así es justamente y es algo impresionante ver cómo esas oportunidades que el Señor nos da podemos aprovecharlas de una manera impresionante quiero preguntarles cómo podemos desde nuestras vidas personales cómo podemos empezar a practicar el ver a las personas a través de los ojos de Jesús porque es como decíamos a veces es muy difícil a veces creemos que porque una persona está enferma no sé de alguna enfermedad porque consumió mucho alcohol muchas drogas o alguna cuestión que aparentemente de su pasado que hizo y que aparentemente él se lo buscó a veces tendemos a decir estas afirmaciones que nosotros desconocemos cómo nosotros podemos con estas situaciones con esas personas empezar a ver con esos ojos de misericordia de amor cómo practicarlo Miguel claro Raúl Kerbs escribió un artículo acerca de construcción y en este artículo de construcción menciona acerca de las presuposiciones que se encuentran en el ser humano menciona cómo es que muchas veces estamos viendo con ciertos lentes y que vemos una persona y como cristianos había una compañera que hizo un Instagram poll un asunto de unas votaciones en Instagram decía para ti tú sientes que los cristianos son personas que juzgan o son personas que son juzgadas y la mayoría un 80% dijo que son personas que juzgan y esto me puso a pensar muchas veces nos ponemos con estas presuposiciones si vemos una persona y decimos ¿sabes qué? estás utilizando tal cosa aquí hasta aquí pongo mi línea y ya no te hablo más o no puedo hablarte del amor de Cristo porque no lo tienes en tu corazón ¿cómo vas a querer saber de él? o podemos con otros vecinos que están sabemos que tienen sus programas sus fiestas sus músicas sus carnes asadas o lo que sea que tengan y decimos no va a querer saber ¿para qué gasto mi tiempo? ¿para qué gasto mi esfuerzo? mejor voy y toco otra casa que sí quiera y quitarnos las presuposiciones de decir porque no somos nosotros como vimos con Felipe es lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer si nosotros estamos dispuestos eso pienso que podemos hacer así es gracias Miguel y recalcar ¿verdad? antes de que nos comentes Denise recordar que cada persona cada casa cada lugar a donde vamos puede ser un candidato para el reino de los cielos creo que eso es algo mucho para hacer énfasis ¿verdad? dinos Denise claro cada corazón es un laberinto de emociones de dudas preocupaciones ideas y pensamientos y el error más grande que cometemos es la falta de empatía en nuestro ser quizás esa es para mí la base de la solución que podríamos llegar a tener para el problema de criticar o ser criticados como decía Miguel porque la empatía si yo voy a través si yo voy por mi vida y me pongo los lentes de la empatía quizás sin los lentes de la empatía yo viera simplemente una persona quizás haciendo su trabajo pero si yo me pongo los lentes de la empatía vería una persona que está luchando que está esforzándose para ganarse una vida y que quizás está un poco triste porque tiene a su mamá o a su papá enfermo y sin que él me lo diga quizás yo poder darme cuenta de eso sería lo más grande y para mí sería la solución para muchos problemas muchas gracias Denise y finalmente podría decir que Dios no tiene ningún problema en cambiar la vida de las personas Dios tiene diferentes planes para sus vidas pero nosotros tenemos que dejar guiarnos por él pues quiero invitarlos a que tanto a ustedes como a los que nos están viendo verdad que empecemos a ponernos esos lentes que ven de una manera distinta como lo hace Jesús les agradecemos mucho por haber compartido este estudio de la palabra de la palabra de la palabra Gracias.